Hola a todos y bienvenidos a este curso o a este vídeo de iniciación a Pinterest. Dentro del curso promociona tu idea web en las redes sociales. Yo soy Laura Redondo y os voy a explicar un poco y de manera muy básica cómo funciona esta red social para que vosotros podáis profundizar. Pinterest es la red social de fotos por excelencia. Es como Twitter pero funciona con fotos. En vez de tweets hay fotos. Ahora mismo yo estoy en mi página de inicio de Pinterest y me salen las fotos de todas las personas a las que yo sigo. El tema de los amigos, fans, etc. funciona como en Twitter. Son seguidores. Tú puedes seguir a gente y esa gente puede decidir si seguirte a ti o no de vuelta. Es exactamente igual. Entonces aquí me salen los últimos pins o fotos de la gente a la que yo sigo y voy a irme a mi página de perfil. Yo acabo de hacerme mi perfil en Pinterest, entonces no tengo nada de información. Hacerse una cuenta es muy fácil. Podéis hacerla poniendo vuestro correo electrónico o entrando con Facebook o con Twitter. Yo os recomiendo que entréis con Facebook o con Twitter porque así directamente Pinterest os enseñará cuáles de vuestros amigos están en esta red social para que los sigáis. Bueno, estoy en mi perfil, o sea, en mi perfil de usuario. Entonces vamos a empezar a añadir fotos. Pinterest funciona a través de tableros. Yo creo un tablero y dentro de ese tablero creo fotos. Por ejemplo, si quiero hacer un tablero de decoración para subir fotos de decoración y otro de juguetes para subir fotos de juguetes, pues lo organizo así. Imaginaros que yo mi Pinterest lo voy a enfocar hacia fotografía. Quiero compartir fotografías que me gustan. Pues voy a hacer varios tableros, cada uno con un nombre de un fotógrafo y dentro estarán sus fotos. Entonces le doy a crear tablero. Nombre de este tablero, Chema Madov, que es un fotógrafo que a mí me gusta mucho. Una breve descripción, que ponéis la que queráis, y una categoría. En este caso, fotografía. Nos pregunta si queremos que el tablero sea secreto o no, porque podemos hacer tableros públicos o tableros que solo veremos nosotros. Yo quiero que lo vea todo el mundo, así que lo dejo en no. ¿Veis? Aquí tengo mi tablero. Entonces ahora a este tablero hay que empezar a añadirle fotografías. La descripción sale justo debajo del título. Como veis, como yo he puesto puntos suspensivos, salen ahí. Añadir un pin, que no es más que añadir una foto. Puedo subirla desde mi ordenador o desde una página web. Yo las voy a subir desde mi ordenador. Y esta es la primera imagen que he subido. Una fotografía de este fotógrafo. Añado una descripción. Y pin it. Lo pineo. Ver ahora. No me sale. Vamos a recargar. ¿Veis? Si recargo ya me sale. Puedo subir otra foto de la misma manera para ir completando mi tablero. Como veis, cuando tengo una foto en un tablero me aparece así. Le puedo dar a me gusta en el corazoncito, compartir en mis redes sociales o a través de correo electrónico y añadir comentarios. Aquí a la derecha me salen el resto de fotos del tablero y el nombre del tablero. Si quiero volver a mi perfil, pincho en mi nombre y me sale mi perfil. Aquí debajo me salen los tableros secretos. Es decir, los tableros que solo veo yo. Si quiero editar mi perfil, pincho aquí y me salen unas cosas para rellenar. Pues acerca de mí puedo explicar lo que sea y mi sitio web. Importante como ya sabemos. Si quiero cambiar mi foto de perfil, la cambio aquí y la subo desde mi ordenador. Para volver a inicio tenemos que pinchar en el logo de Pinterest, en el nombre de Pinterest, este del centro. Y si quiero buscar gente a quien seguir, lo puedo buscar aquí o si le doy aquí me saldrán una serie de temáticas para que yo vea a los usuarios más populares de esa temática. Por ejemplo, si pincho en diseño, aparecerán pines relacionados con el diseño. ¿Veis? Entonces, si pincho en cualquier pin, por ejemplo este, puedo compartirlo en mis redes sociales, darle a me gusta y repinearlo. Por ejemplo, si le doy a pin it, yo lo puedo repinear en uno de mis tableros. En este caso solo he creado un tablero que es chemamadod y lo voy a repinear en ese para que lo veáis. Aunque no procede que vaya en ese tablero, pero imaginaros que ese tablero es un tablero de diseño. Si yo le doy a pin it, se me publicará en ese tablero. ¿Veis? Yo vuelvo a mi cuenta de usuario y me parecen los repines que he hecho, entre ellos este. ¿Veis? Bien. Así que nada, estos son los conceptos básicos para entender cómo funciona Pinterest y que ya vosotros podáis desenvolveros con mayor facilidad por esta red social y conocerla un poquito más. Para cualquier cosa y ampliar cualquier información, aquí estamos. Gracias. 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 Me saldrán usuarios que crean contenido relacionado con el diseño. Si pincho en un contenido de cualquier persona, puedo compartirlo y pinearlo en mis tablones. Si yo le doy a pin it, lo puedo repinear en uno de mis tableros, siempre en uno de mis tableros. Entonces, en este caso, solo tengo el tablero de echemamadoz y no procede que repinee esta foto en ese tablero. Pero bueno, vamos a hacerlo para que lo veáis. Vamos a hacerlo para que lo veáis. Yo le doy a pin it. Aquí me dice que otras personas lo han pineado. Y si me voy a mi tablero de echemamadoz, aparecerá la imagen. Vamos a recargar de nuevo, que parece que va un poco lento. Sí, ¿veis? Aparecerá la imagen que yo he repineado. Y esto es un poco básico como funciona Pinterest. Ahora, si yo voy a mi tablero de echemamadoz, veré la imagen que he repineado. ¿La veis? Aquí está. Y estos son los conceptos básicos para que entendáis cómo funciona Pinterest. Os podéis hacer una cuenta y empecéis a navegar. Como siempre, si tenéis cualquier duda o queréis ampliar información, nos podéis consultar. ¡Vamos! Gracias.